Ay, todavía no baja, Raúl. Es que lo vi tan decidido. Ay, ojalá no sea demasiado drástico conmijo él. Bueno, es cierto que necesita mano dura, pero... ojalá que no se le vaya a pasar la mano. ¿Puedes saber qué escándalo es este? ¿Tú ves algún escándalo, coparga? No, no, Pepe, de verdad no. ¿Y tú, platanazo? ¿Por qué los hombres serán tan niños? Pepe y Tito, ¿no les da vergüenza perder el tiempo de esta manera? Más respeto por la chelita, pecharo. Así es, Charito. Tomarse una cerveza con los amigos nunca es perder el tiempo. Joel González, anda a tu cuarto. A tu cuarto, he dicho. Pepe, pero, vieja, yo ya soy mayor de edad, pero si quiero me tengo unas chelas con mi jefe y futuro padre lo voy a hacer, pero he dicho, ¿sí o no? ¿Por qué me hacen esto, ah? ¿Ustedes no se dan cuenta lo difícil que ser madre y padre a la vez? ¿No se dan cuenta? ¿No entienden? Yo no quiero que mi Joel sea un vago, un bueno para nada. La culpa es mía, Charo. Yo, Pepe y Tito me ofrecieron unas cervezas. Es que como ya, Raúl, es parte de la familia, Charito. Sí, es cierto que yo vine a llevarme a Joel de las Orejas al trabajo, pero de pronto me di cuenta que eso lo pondría más rebelde. Y por eso preferí quedarme y conocernos mejor. Claro, claro. Ah, vieja, es que la chela inspira. ¿Salud por eso, Charito? Salud por nada. Pensé que eras diferente, Raúl del Prado. Ah, pero no, veo que eres igual que Pepe y Tito. Ves una botella de cerveza y te olvidas del mundo. Ahora entiendo por qué tus empleados hacen lo que les da la gana. Si dejas que te lo explique... No tienes nada que explicarme, no los interrumpamos. No, Charo, quédate de acompañarnos. Creo que es bonito que esté toda la familia reunida. Podrías llamar a Grecia... ¿Puedes repetir lo que me acabas de decir? Sí, que me encantaría que te quedes con nosotros. Vamos a ser una familia y lo mejor para unirla es... No, 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 Raúl. Hay algo que no estás entendiendo. Yo no quiero que la unión de mi familia tenga que ver con el alcohol. Y en lo que respecta a mí y a mi hija... Ya regresé. Espero que mi cerveza no se haya calentado. ¿Pero tú no estabas en Hawái? Vieja, ¿ya ves por qué no fui a trabajar? ¿De qué tengo motivos para celebrar? Mi causa ricolás, mi yunta. No se va a Hawái. Joel González y Raúl del Prado quiero que bajen en este instante. Tienen cinco segundos. Para bajar esa azotea y ir directamente a trabajar. Pero Charito, le estamos pasando chévere con el Raúl. Estamos celebrando mi... Te ayudo a contar, Charito. Cinco, cuatro, tres, dos... No continúes con el conteo, Pepe. Charo tiene razón. Joel y yo nos estamos comportando como unos verdaderos irresponsables. Dejar de trabajar por unas aguas. ¿En qué cabeza cabe algo tan... Inmaduro? Vaya, hasta que por fin escucho algo cuerdo. Como quieres, platanazo. Eso sí, como fue tu idea lo de la unión familiar y todo ese rollo y tú te pones la chela. Tiene razón, hermano. Así que cincuenta locas, compadre. Cállate. ¿Cincuenta solos? Pero solo... Cincuenta locas. Al toque nomás, al toque. ¿Y una vez? Está bien. Acá están los cincuenta solos. ¿Eh? 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 Chequea. Vamos, Joel. ¡Pisado! ¿Tú qué esperas para bajar? Ah, que el piso... ¿Qué esperas para bajar? Vamos, Joel. Nicolás, te voy a informar que esto no es un bar. Así que si tienes algo que celebrar, por favor, hazlo en cualquier otro lugar. Mira, pues, Charito. El muchacho lo está pasando bacán acá un rato. No, no, no. Está bien, muchachos. Gracias por la cerveza. Yo también ya me retiro. Hasta luego. Hasta luego.